En todo Pérez Celedón y Costa Rica se vivió un ambiente de optimismo durante la final de la UEFA Champions League. Y no era para menos, pues bajo el marco del club más ganador de Europa estaba el generaleño Keilo Navas. La cancha de Pedregoso, donde hizo sus primeras armas, se hizo más grande y su sueño de niño se convirtió en realidad, ser el portero del Real Madrid en una final europea. El juego tuvo de todo, típico de una final del máximo torneo de clubes del mundo. La cuenta la abrió Sergio Ramos, quien repitió gol, tal y como lo hizo hace dos años contra el mismo rival en la final de Lisboa. Cuando se creía que la final se vestía de blanco en los 90 reglamentarios, apareció el belga Yannick Ferreira Carrasco para abatir a Navas y enviar el juego a la prórroga. Dos tiempos extras que no tuvieron mayores incidencias y que sentenciaba a la definición del título mediante la pena máxima. En los 11 pasos, Juan Fran se convirtió en el villano tras estrellar su tiro contra el vertical de mano derecha de Navas. Con eso fue solo cuestión de esperar el tiro de CR7, Cristiano Ronaldo, quien marcó el gol de la undécima. Un gol que permitió al Nacional cumplir su sueño y convertirse en el tercer jugador de CONCACAF que levanta la orejona. En la celebración en el Bernabéu, Navas fue uno de los más aplaudidos. Hoy más que nunca quiero darle gracias a Dios por darme la oportunidad de pertenecer a este club. Porque hoy estoy cumpliendo un sueño que tenía desde niño y yo creo que me lo imaginé muy diferente porque esto es mejor de lo que uno se lo puede imaginar. Le quiero agradecer a mi familia, a mi esposa, a Dani, a Mateo, a todos mis compañeros porque me han ayudado muchísimo, a toda la afición que me ha dado el cariño para levantarme día a día y dar lo mejor por este club. Y no les puedo decir nada más que ¡Pura vida y ¡A la Madrid! Para quienes lo entrenaron desde pequeño sabían que Navas merecía esto y mucho más. Keylor es una persona, él siempre ilusionó con con grande. De mi parte yo siempre creí que después de que él llegó a Alza Prisa, para decirlo así, era ahí después de todo el trabajo que él tuvo, el cual evolucionó a España, creo que él era para crecer y después de que él pasó, digamos, ya del Levante al Real Madrid, creo que él iba para eso. Con la orejona en las manos del generaleño, sus abuelos no dudaron en mostrar su alegría, no sin antes sufrir durante el duelo. Mucha tranquilidad, ver con ver que ese momento de la culminación, del logro de la de la Copa, de la Champions. Vivimos momentos muy estresantes durante el partido, siempre tuvimos la 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 fe que ellos iban a ganar la la Copa y como así se llegó, llegamos a un momento en que vivir una gran felicidad, un momento que es inexplicable. Cuando pasan estas cosas, me me acuerdo de desde que Keylor tenía la edad pequeñita, de siete añitos, que él siempre ambicionaba el Madrid y él hacía hacía como él hacía como las veces de locutor para grabar un partido y él decía que estaba en el Madrid. En el caso de él, en el día de hoy, yo me siento muy orgullosa, tenía mucha confianza en que iban a salir bien. Navas llegó al Madrid en el 2014 tras una gran participación en el Mundial de Brasil y luego de ser elegido como el mejor portero de la Liga Española mientras militaba en el Levante. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!